Todo comenzó un viernes por la noche Tu espalda y el cabello resaltaban con tu escote Tu vestido rojo me alborota el pensamiento Sentada en ese bar eras todo un monumento Yo decidí acercarme con dos tragos en la mano Le dije mucho gusto, mi nombre es Santiago No les quiero contar lo que pasa